...un año más perdura el amor por Radical... ...y la pasión por nuestras cantaditas... ...este año, para todos los Radicales... ...música e imágenes inolvidables de la terraza de Radical de Alcalá... ...si estuviste allí, te podrás volver a ver... ...si no, conocerás la esencia de nuestra historia... ...imágenes que marcaron un antes y un después a nivel nacional... ...aunque muchos intentaron imitar nuestro estilo... ...nunca pudieron transmitir el cariño y el amor... ...con que hacemos nuestro trabajo... ...siento más pasión y amor por Radical y por mis Radicales... ...que el que jamás me haya hecho sentir ninguna mujer en toda mi vida... ...por eso siempre, ¡Arriba Radical! ...nama, no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Hola, entonces! Yo les voy a pedir, igual que os pido todos los años un poco de silencio La Fiesta de las Palomas, sabéis que es una fiesta un poco de paz y bueno pues, este año han pasado bastante de gracias en el mundo de la noche Las Palomas se las sorprendemos todos los años a Tercibre que es la... la tienda de... la música y del baile para que mantenga en las fiestas de baile de la ciudad de Madrid y de todas las de España por favor por favor un poco de silencio oye, de verdad de verdad me ha gustado me voy a pedir una botadora que está bueno, para un poquito de silencio por favor bueno, me lo habéis soltado y tenía dos perdidos de vivo y ya, oye, gracias a todos y sigo la historia es que las panomas es para que vaya abierta de discotecas si vosotras que tenéis un montón de amigos que sabéis que son un poquito malos pues haces una callejita de vez en cuando para que se corten un poquito para que estemos bailando, que no estéis tranquilos bueno, estas panomas son para el testigo hoy y para una persona que está en cielo y que seguramente nos ha echado un cambio para tener hoy este día tan bueno bueno vamos a empezar con las panomas gracias a todos por estar aquí en los Black este año, a ver, a ver espera, espera bueno, vamos a recordar que este año se van en el par y que no vuelva a pasar lo que ha pasado este año gracias a todos por estar aquí a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So if I do want for you Just make it easy to do So if I do want for you Just make it easy to do We are off in the sea We would like to be free We are searching the light The light that's shining up in the sky Come with me to this place I will show you the way We are starting our trip To a destiny inside I will give you the keys To open up the doors of the night You are finally here And you know what that means And we know The cavern is our The place to be Come with me The destiny is our And you will see And we know The cavern is our This is the place to be Come with me The destiny is our And you will see You will see You will see We are passing our trip To make it easy I will give you the keys To open up the doors of the night To make it easy And you will see Thread to be The destiny is our And you will see And we know The cavern is our The place to be Come with me ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!